Tengo una debilidad Ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto Tengo una debilidad, no sé qué pasará Ya no me doy el gusto Pero qué calamidad, vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer O me curo de ese mal O me voy a enloquecer Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterado Tengo una debilidad No lo puedo ocultar Lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Tengo una debilidad Aún me curo de ese mal Aún me voy a enloquecer Ay, tengo una debilidad Con la sondona Tropicana ¡Qué sabor! Música 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 Tengo una debilidad, ay que calamidad, mi vida es un disgusto Tengo una debilidad, no se que pasara, ya no me doy el gusto Pero que calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan Ay yo no se que voy a hacer, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer Tengo, 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 tengo una debilidad Ay, tengo una debilidad Ay yo no se que voy a hacer, o me voy a hacer, o me voy a hacer